¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, episodio número 18, ya espero que os esté molando mucho la serie Ya sabéis, vamos a intentar llegar a los 5.000 likes y 700 comentarios, muchísimas gracias por todo el apoyo incondicional que me dais Os quiero comentar una cosita en este vídeo y es que he tenido unos problemas con la grabación, espero estar subiendo este vídeo a tiempo y que sea el día correcto Y significa que hemos salvado la situación, ¿vale? He tenido un problema con la grabación, es que una hora y media de vídeo que grabé está el archivo corrupto Por lo cual no he podido rescatarlo, he tenido que ir a Twitch y poner a reproducir el vídeo de Twitch y grabar el directo, ¿vale? O sea, que he tenido que regrabar el directo y eso me ha hecho perder unas cuantas horas, ¿vale? Pero espero que esté todo bien, lo único que tenéis que tener en cuenta es que quizá este vídeo, algunas partes de este vídeo se van a ver un poquito peor de calidad Por el hecho de que no es grabado directamente, sino grabado del directo, ¿vale? Así que bueno, os dije que en algún momento íbamos a tener algún problema, espero que esto no suponga no tener episodio hoy Y nada chicos, pues eso, que os mola el episodio, que lo reventéis a tope y dentro vídeo ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Eso qué es! ¡Un huevo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo! ¡Ojo, cuidado! ¡Iván! ¡Cógelo, que te fundan! ¡Madre mía, estamos muertos! ¡18 mil, mil, nada, estamos! ¡Madre mía! Pero que no se podía coger, ¿no se podía coger por el agua o es que eso no se coge? Yo estoy todo bugueísimo, ¿eh? Yo he muerto, ¿eh? Pues tú has visto la de dodos que hay Me han nacido las guías en la cara, tú Pone a alguien 120 millones Ah, no, no, eso es el de Javi Escúchame, la movida esa, ¿a quién le ha dado las cosas? Estoy todo bugueado, tío A mí, a mí A mí no me ha dado nada Estoy todo bugueado aquí, bro A mí, Iván, mira, me ha dado esto, mira No, no, espérate, esto, ¿no? Creo que esto, esto Cerebro, esto, 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 esto Y la pistola, y la pistola ¡Ojo! ¿Eso qué es? ¿Un caballo invocable? ¡Eso es mío! ¡Maldito seas! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Es lo único que me quedo! ¡Es lo único que me quedo! ¡Maldito seas! Yo no he visto nada, ¿eh? Quiero ver, quiero ver A ver, saca lo, bro Voy, voy, voy Quiero ver Ahora mismo Dámelo ahora mismo o no te doy tu robot El robot te lo puedes quedar Siempre he querido un caballo de estos El robot te lo quieres, te lo puedes quedar, dices Me vas a robar el caballo, tío Eres un sinvergüenza Y que sepas que Sacar caballo Mi venganza será terrible, te lo aviso Toma, 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 tu bicho El bicho me da igual Lo que quiero es que me robes el caballo Que lo vea, hombre Te ha quedado pesado, hijo ¡Ay, no se puede guardar! A ver esto Bueno, bueno Soy un máquina He conseguido el caballo yo solo Pero escucha, Iván ¿Quieres ver otra cosa? ¿Qué más? Ha conseguido el caballo él solo Mira El pigmi Te lo ha robado también Voy a cuidar el caballo, tío Bueno Pues o conseguimos dos caballos más O no ayuda Vamos a buscarlo al caballo No, vamos a buscarlo a todos Qué guapo el caballo, loco Vamos a matar Pero guapísimo, eh Ha exagerado Desde que yo lo he visto al predato Le estaba enamorado, tío ¿Cómo? Que tiene una nuclear Iván, Bluestón Te has quedado en mis pastillas De curar dino Y hayan 16, por lo menos Sinvergüenza Que tiene una bomba nuclear, esto Dios Es una calavera Esos son cuando los disparaban las calaveras esas, tío Toma, anda, rata ¡42! Ah, digo Ah, vale He perdido algunas Pero bueno, me sirve Toma, toma, toma Toma Como un demonio, ¿no? Vale, pero qué digno hay que buscar Para conseguir más caballos óseos Si no me voy a Eh, por el que hemos matado Pero es que, a ver Yo tengo otra sorpresa, chicos Que no la he dicho A ver, venga Es que a mí me manda otra cosa Que no sé ni lo que es Ah, vale Se llama Lava Drake Es un magmasaur Mata al dragón No está mal, no está mal Es el magmasaurio, tío No está mal porque el magmasaurio Para matar los golems Que se lo mató el solo El que se me quedó el mío Murió ahí Bueno, está bien Para guardarlo Aunque el robot es mejor directamente Mira, 180.000 de un bocadito Cualquier mega lo puede dar, yo creo, ¿eh? Vamos a por un Megapitecus Es que digáis Yo me subo Vale, uno de poco nivel Para que queráis Eh, bueno No da un poco nivel Porque está muy lejos 66, 71 Está al lado Espérate, cuando lo encuentre Iván, vamos para allá A la cena Vale, estoy viendo desde aquí ya A la X pega el tocho, ¿no? Este es el que mató Mi primer Ancien, chavales Este es el que mató a mi Rex Se está pegando de hoja, ¿eh? Mira uno que está corriendo Como loco Están corriendo Como locos Pero bueno El caballo está para disfrutarlo ¿Dónde vais, amigos? ¿Dónde lo lleváis? Cuando digas Teníamos Iván En el suelo, ¿eh? Están haciendo un truco Para matarlo Bueno, se lo dejo a ellos Hostia Mata una pechera Aprendida A dejar bien Pero que tienen aquí montado Browstone Con invocadores Y de todo Mira Que están haciendo La fiesta de la invocación Aquí Hay otro Megapitecus Sí, sí Lo he visto Que no te veo igual No está mal, ¿no? No te veo Señora forever, bro Sí Vale No lo encuentras Yo ahora tengo un favorito A mí tampoco Me apetece Pero es que te has quitado eso No Me voy a quitar No llevo mando Me ha robado el mando El copi O algo Claro ¿Ves qué tío es Oliván, tío Javi? Qué tío es Oliván Te robaron el TP Ya ves ¿Qué nos está pegando, Javi? Pues, ¿qué hago? ¿Me lo cargo yo? Espérate que vayamos O cárgatelo Me estoy pegando con él Pero podéis venir Cuando queráis Ya, pero es que No nos podemos tepear, ¿no? ¡Ay! ¡Pero ahí las pociones! No nos podéis tepear 65, 46 Vení volando Como voy yo a todos los sitios No, 65, 46 Cuando llegue allí Mira, me voy para casa Y voy a seguir haciéndolo Estaba diciendo Porque Pero ven Pero si yo voy andando A todos los sitios No, tú vas manticora, bro No lleva volador Hay que llevar un volador Siempre encima Pero ¿por qué no nos podemos tepear? Porque no llevo un TP encima Porque me lo ha robado un bicho Si yo no llevo TP No salgo, ¿sabes? ¿Qué niveles has dicho? Que diga ¿Qué coordenadas es? Eh, 65, 46 50 millones de vidas Esto va para rato, está duro mucho Matalo tú solo Porque yo no llevo Estoy en 76, 65 O sea que ¿Eso al lado? ¿Tú vienes tieso o no? Voy a intentar Que lo que no quiero Es meter al caballo Una pokeball, tío No se puede meter al caballo Una pokeball, hijo TP te a casa Dejas el caballo ahí Y vienes con otra cosa No, no, si el caballo viene El caballo pega a millón Cuando vengas con el caballo Ya lo he matado Me deja paralizado Hay veces que me quedo súper parado Pero es porque Tira algo que me deja Inmóvil, tío ¿Quieres dejar de dar vueltas? ¿Dónde está, Javi? La casa Vale, es que yo quiero ir A pegar con este bicho, tío Este bicho se le va a bajar el daño, ¿no? Me viene una mantígora ahora, tío Vale, ¿qué me ha dado? Un pikni de momento, chavales Tenemos Bien Un montón de granadas Y de movidas Armadura de mantícora No sé qué Una cabeza de mono Y poco más, en verdad Palas y tal Un... Bueno, un diente de tal Pim, pam, pum Cositas Las granadas estas de dormir flipas Esta me las llevo todas, ¿eh? No, ¿esto qué es? Megalodón Mega gorila Esto sí hará falta, seguro ¡Hostia, el lanzamisiles! ¿Qué es del DOX? Lanzamisiles mejorado del DOX, ¿eh? Esto habrá que probarlo ¿Ese es el lanzanukes, chavales? ¿Ese es el RPG lanzanukes? Cuidado, ¿eh? Que me han dicho que los titanes y tal Me dijo Predator ¿Que no fue? No, no Si fue Predator, ¿no? Que se mataba con las nuques Los bosses Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí Tienes que venir Tienes que venir Porque esta ahora mismo es una chetada muy seria ¿Es un Argentavis el Pygmy otra vez? No puede ser No puedo confiar desde aquí, tío Nooo, otro Argentavis, tío ¿Alguien quiere un Pygmy Argentavis? Yo tengo dos O creo que tenía dos De los rodillos, eso Pero se me pierden todos, tío Eh, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Idea de hoy Lo que quiero hacer hoy Aparte ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Me voy! ¡De excursión! ¡Vos helado! ¿Cómo? ¡Vos helado! ¿Cómo que de excursión? Mira mi directo O te pégate a mí No puedo Me estoy peleando con un dragón Y esto en directo también ¡Me voy de excursión, hermano! ¡Let's go! O sea, literalmente He salido de la casa Y un pájaro salvaje Se ha metido debajo mío Y me ha llevado al cielo Y estoy Literalmente en el lomo De un pájaro Ah, también eso Ahí volando Fly Mira, acá aterriza Eh, bueno Te comento Hay varias cosas que quiero ver Tengo aquí un dragón Que ni sé de dónde ha salido Un dragón Que me está diciendo Que era el que yo tenía Pero el que yo tenía Lo sacrifiqué O sea, que no puede ser ¡Ay! 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 Bueno, ya ha habido un reseteo Eh, no No sé qué ha pasado Oye, ¿sabes que estoy viendo Por primera vez Un dragón rojo? ¿Ya está ahí? ¿Cómo? Un cristal Un dragón cristal De estos rojos ¿Habéis visto a vosotros algo? Sí, ahí hay uno en mi casa, bro Está literalmente dentro de mi casa Eh, ¿os venís y lo funamos? ¡Hostia! Le quito un millón Te estoy subiendo en el robot Me lo acaban de matar, bro ¿El robot? No, el robot no El dragón Vente con el robot Tú que le quito un millón trescientos mil, eh Por golpe Si eso vuela, ¿no? Te han dicho que es Sí, pero si viene a por mí Es un dragón rojo Pero no entiendo Yo nunca había visto un rojo, eh Yo un poco Eh, bueno La idea De lo que quiero hacer, chicos Vamos ¿Cuál es el plan? Aparte de que ya Ahora mismo Cuando estáis viendo esto Se supone que ya hemos arreglado Los dinos ¿Vale? Eh, no sé si todavía Se seguirán reiniciando o no Pero ahora mismo El límite de velocidad Está quitado Y, eh, no sé si Se seguirán reiniciando Con el reset O se mantendrán ya O no lo sé ¿Vale? Vamos a probarlo Porque todavía no lo hemos probado Si se resetean o no los dinos Puede que está arreglado Puede que no Pero bueno Por lo menos uno de los límites Está quitado ¿Vale? La cosa es que Eh, que me mato Quiero Evolucionar dinos y todo eso O sea, invocarlos Pero lo que quiero centrarme ahora Eh, es en matar Matar bichos Y conseguir bichos De los que te tropean los megas Y todo eso Vamos a matar Hincharnos a matar megas Y conseguir bicharracos Del averno Con lo cual Podamos ya Enfrentarnos a titanes Y movidas así O cosas del estilo Que titanes Yo estoy empezando A criar smoke De esos Para usarlos de tanques Para matar titanes Y todo eso Soltar 10 o 12 bichos De esos de tanques Y nosotros Con los goles O con lo que tengamos Desde lejos Con los monos Reventarlos Si, eso es gg Pero claro Los smoke esos Tienen un billón de vida ¿No? Más Voy a meter Los haces full vida ¿O qué? Eh, más o menos Antes los hacía combo Haciendo que pegaran bastante Con un billón de vida Ahora si lo Tengo otra generación Que puede ser mejor Y puede tener Dos o tres billones Y pegar bastante encima Oye ¿El bicho rojo da algo? Es que no sé ni si da nada ¿Eh? Lo funamos Yo estoy intentándolo Pero no me ayudáis Es imposible matarlo Si estoy aquí contigo Eres tú el de la machine Eres tú este Si, me he tirado para abajo Escúchame Pero me acaba de dar algo ¿Qué me ha dado? Una blue stalker Nada, la voy a tirar Estoy aquí contigo Y hay una araña Más malísima aquí ¿Eh? Tú sí que eres malísimo Tío Qué araña malísima Aquí Me garaneo Oye Yo que un bicho de esos Tío Muertísimo Te lo ha dormido ¿No? Me ha matado Pepe Me ha comido Está malísimo Pepe Oye Pero eso es tan fuerte ¿Eh? Aquí es donde se sale Aquí Te va a matar El bicho Tu bicho Siga ayudándome ¿Eh? Durmiendo y todo La tenemos ya casi Vale, ya está Eh Me ha desbloqueado enagramas Tú No sé qué era esto Era algún boss o algo Pero me ha desbloqueado enagramas Tío Me ha dado un ojo Tal, tal Me ha dado cositas Me ha dado cositas Eh Vale, chicos Eh ¿A por qué vamos? Quiero conseguir Un caballo de esos O un dimos de esos Algo, algo, algo Algo de ocho Mira, yo te explico Me he quedado sin dragón Y me necesito dragón Eso ya lo primero Yo tengo un dragón para ti ¿Lo quieres? ¿De qué nivel? Un dragón pocheado Pues entonces no No lo quiero Ay, mira Esto es la mantícora Tú A ver Un dragón pocheado Es Es Mira, mira, mira Escúchame Es un Prime Ice Dragon, bro De locos Nada, de locos Tranquilo que me voy a coger un huevo ahora Pero está pocheado Yo creo que pillé ayer un par de huevos buenas De dragón De 1300 ¿Vos quieres uno? No, no, no Tranqui, tranqui Este se me va a enviar una hora Este va a recibir un abandono, ¿vale? Va a recibir un abandono Oye, y si le vendo una poción Mean Wipe ¿De esa se podrá resetear? Sí Yo necesito dos de esas Porque mi dragón Que tenía 15 millones de vida Sí, a escucharme Pero Esto Escúchame Yo no sé Si ha tocado algo del server Pero solamente salen bicharracos, tío ¿Qué es esto, bro? A ver, el server se ha tocado un poco, Marcos No sé qué leches ha hecho Pero para intentar solucionar Dios mío Es increíble, bro Hay bicharracos por todos lados Un ancien pitecus, chavales Un ancien pitecus ¿Le damos? Este pega a distancia al perro El ancien pitecus este me lo dormirán y de todo, ¿no? Es que al final lo mejor es la maldita máquina, ¿eh? Literal 17 millones No le puedo dar, tío Ah, está meado, tío ¿Esto qué es? Es que ha abandonado Está meado ¿En serio? Por eso no No Ah, vale ¿De quién es esto? Ya decía yo Pues está aquí abandonado Espérate Más fácil A ver, ¿qué quieren matar, Iván? Que lo quiera y lo tiene Creo que quieren matar ¿Algún mega, mega, mega? ¿Algún mega, mega? A ver, vamos a ver algún mega, mega Quiero ya un ancien, tío No tengo un puto ancien No tengo nada Hay que matar mega, 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 mega Mega dos, mega dos, mega dos, dos red Bro, si vamos los dos o los tres con las máquinas Los dos, dos red, entre los tres nos los cargamos Sí Vamos a por un mega, cinco, ¿nos parece? Que es de poco nivel además 38, 62 ¿Pero le vamos a dankear con algo? ¿O le damos directamente con esto? Un mega King Kong Que el King Kong ese pega piedra buena Ese, que va, si se lo mata bien, eso lo logro Vale, pues vamos para allá Cuando estéis, me avisáis y me te pego, ¿vale? Vamos para allá Yo estoy... Voy a... Ya puedo subirle velocidad en todos esos top bichos, ¿no? Madre mía, qué gusto subirle velocidad, tío ¡Ay! Solucionado el tope de velocidad, tío ¡Hostia! Qué buena El dragón te lo... Te lo regalé yo, ¿no? Es Iván Sí, este es el dragón que me regalaste tú Ese va a dos flaps Vamos a ver Este me gustaría evolucionarlo a Ice, ¿sabes? Igual, Madre mía, para evolucionarlo a Ice Bueno, claro Para evolucionarlo a Ice necesitaría varias cosas Y luego evolucionarlo a Prime Bueno, bueno, bueno Podemos ver lo que hay Maxeado, ¿eh? ¿En cero comas? ¿Cuánto quita esto? No quita mucho Lo que voy a hacer es guardar al patito Ah, bueno, no está mal, ¿eh? Y voy a traerme al otro dragón, tío No está nada mal, ¿eh? 50.000, ¿eh? A los dinos normales Cuidado Este no está mal, ¿eh? Bueno Eh... ¿Le pego al muro con esto? ¿O me guileará? Espera, espera un segundo, bro Creo que aquí delante Espérate, déjame si quiere que lo tanqueo yo Cuando me esté pegando Cuando me esté pegando Está cerrado ¿Dónde está el mono, tío? Sí, vaya No vea el Goku, ¿eh? Oye, pues pega bastante bien el Goku, ¿eh? Mira, colmillos Ah, está aquí, Iván A ver, Iván, está aquí ¿Me ves a mí con el robot? Oye, vaya No te veo Pero sé que también Se le ha ido Se le ha ido al dragón Lo está furando todo Mira, sí, te veo Vale, pues aquí está Le pego A ti ya para dormir Yo me voy Hasta luego Me quito el sombrero Me acerco yo Dragón Me están atacando por tu culpa Y no me defiendes Vale Bueno No quita No quita tanto, evidentemente Como... ¡Hostia! Vale, se ha acoplado una mantícora Una, no, dos Pues... A mí me ha matado, ¿eh? Ya Y tu dragón como siempre Lo tienes en neutral Así que están dando vueltas por ahí, ¿vale? Pues... Eh... Espérate, me ha de pegar a Tieso ¿Tú dónde estás, Tieso? En la montaña estaba aquí al lado Pero yo estaba en la vuestra Ya está muerto el Mega King Hay algo volando aquí raro ¿Esto qué es? ¿Qué hace ese dragón volando? Ahí Es el del Iván ¿Dónde estás, hijo mío? Sí, sí ¿Dónde te has ido? Y vas Ha soltado un invocable ¿Qué? Ha soltado un invocable Te puedes temer a mí si quieres ¿Sí? Voy El Tieso se ha ido a otra montaña Espérate, que te funan Malísimo, Tieso Me funo De hecho, ya que hay unos dragones raros aquí ¿Qué te ha dado? ¿Todo esto te ha dado? Sí Pero bueno, menuda robada Te voy a meter aquí Un invocable del bicho este Miraos Típico Tardos ¿Pero esto qué es? Mira, mira cómo recoge cosas también el boxe Hombre, obviamente El elemento y eso Me lo pido para mí, chavales Oye, por cierto Tengo armas sin probar, chavales Que me dieron el bazooka este De los misiles, tío Si quieres Tardos de esos Este es todo, tío Me cojo aquí a Armadura por cogerla, ¿verdad? ¿Dónde está mi dragón, Browston? Era ahí, ¿no? Es el Goku aquí al lado del cadáver Oye, si matamos a algún mega y os sale el confi-feader ese, tío Si me lo podéis dejar El confi-feader es mío No, 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 no A ver, ¿qué es esto que me ha dado, chicos? Yo siempre soño con tener eso, boxe No sé ni lo que es Pero siempre soño con tenerlo, tío ¿Esto va a morir cuando lo saque? ¿Esto qué es? Exactamente, ha muerto No, pero ¿para qué lo sacas aquí, cabezón? ¿Qué es ser de agua? Porque no se me ha sido de agua realmente o no, tío Bro, ¿qué es un anglophis, hermano? Ya, pero yo qué sé Igual de igual Madre mía, qué malísimo Me llego a saber y me lo quedo Mañana te subo un vídeo en mi canal de YouTube Que no tengo entre los leandos de malísimo Madre mía Igualmente Un bicho de agua que no pudiese salir del agua Pues, la verdad Me vaya bastante poco Vamos a buscar Otra cosa Un megadragón nos revienta, ¿no? Un megatirex Vamos a por un megatirex 40... Espérate 50-64 Yo soy un buenísimo En comparación para horas que tú llevas Soy mucho mejor que tú Buenísimo Ya, ya soy un pro de esto ¿Pero qué dices, tío? Flipas cómo me desenvuelvo Madre mía Pero, pero... Cuando yo llevaba tus horas Me hacía unos parques jurásicos Que flipas Pepe volvió que intentaste tamear un... Un... Un chibi Un esto Por favor, un chibi Pero, hombre, pero eso... Eso es súper típico, tío Del juego Me han dicho que es que no intenta tamear un chibi Si no habéis visto ese vídeo, chavales, lo tenéis que ver, eh Que lo subí Un vídeo de dos minutitos al canal Si no he intentado tamear un chibi Nunca ha jugado a LAN ¿A qué otro? Ya te digo, macho Aquí está el megatirex, tú ¿Qué te parece? Ya ponerme al robot Porque esto sería demasiado bueno Y muy pro Necesitáis algún manco aquí Que compense, tío Que compense tanta... Tanta habilidad, eh Claro, tío Si no, no hay dificultad Si no tenemos un tieso No hay dificultad en el server, tío Claro Me estaba peleando con un megatirex Tirex de 37 millones Creo que no... Tirex 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 Y se lo tira al suelo Y se lo tira montaña abajo, tú Y se... Es que eres malísimo Súbelo, anda Va a empezar a pegarme Súbelo Ya viene, mira, viene, viene Ya me voy yo para abajo Ya, ya, ya Me te veo Ya valió Es que... Es que dispara este cabrón Eres malísimo ¿Me puedo tepear O estáis en peligro de extinción? Yo estoy... Móntate en el robot Y vente en el robot Yo estoy en la altura, eh Vale En... Claro, exactamente Estátelo en el suelo Y va Estoy en el suelo con el robot Estoy en la altura, bro ¿Qué te parece? ¿Cómo estamos? ¿Por qué mi dragón se ha quedado quieto? Tenemos que estar aquí en la... En la... ¡Hostia, tú! Bueno, un gusano... Un gusano que se ha acoplado, tú Un gusano que se mete a la fiesta, tú Muerto mi dragón El Totti, a ver... Totti, ven Está inconsciente, Totti Vale, he matado al dragón Buenas noches a todos mastodontes, titanes, colosales, lomos plateados, giganotos... Bro, que hostias, mete, ¿no? El Rex Hasta aquí, Totti, aquí, Totti Muchísimas gracias por la suscripción Y por ese mensajito ahí, tu épico Casi le doy a la R, hermano Muchas, 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 muchas Gracias, Bramukon, tío No te pasa, Iván Que haya veces que te dan ganas como de darle a la R Mucha, por eso, cinco meses, tío Mátalos, Totti ¿A la R? No ¿Qué pasa a la R? Está a la R Es un ataque especial del robot ¡Hijo de pu... Mira que pensaba que era alguna troleada, pero no la muerte, tío Se la ha comido Pero, bro, la R, tío Desde cuando se baja un bicho a la R, tío Bueno, pues, ve preparándote otro robot que te has quedado sin Una p... No, no, te lo digo en serio, que te lo van a matar Tío, ¿dónde está? ¿Me puedo tepear a ti? Te has quedado sin... sin... sin esto, eh Que te lo digo en serio, Iván Pero, tío Pero, tío, eso que haces aquí, tío Aléjate un poco, boxe Aléjate No, no, que le está pegando a tu... a tu robot Vale, pero aléjate, que me pueda tepear yo Ya está, ya muerto Es que me cago en tu vida, tío Pero, ¿por qué se desmonta la R, tío? Se lo ha comido enterido, chavales Entró troleado No me lo puedo creer, tío Malísimo Si ven con el bicho aquí Dile, dile, pero como le está malísimo Eso lo sabía así Bueno, eso lo sabía hasta el Pepe, por Dios Has llevado mi dragón, tío Ahora, menos más que lo he traído yo Escúchame, hasta el Pepe lo sabía eso Escúchame, pero escúchame Que... pues es que yo era consciente de que me querías trolear Pero no pensaba que incluía la muerte, tío ¿Sabes? O sea... Es una habilidad cerreal, bro Yo te digo, a ver qué pasa, ¿sabes? No me lo puedo creer, tío Es verdad, tenía una pastilla Lo podría haber tepeado ¿Estáis en suelo firme, Boxer? No, no, me estoy pegando con el Megatierre Bueno, ya no Madre lo que me ha dado Iván de Invocable ¿Qué dices? Dámelo ahora mismo Madre de Dios, espérate Todo esto para mí Me lo tienes que compensar ahora Estoy bug dentro de la cabeza del Rex Claramente me lo tienes que compensar Yo te dejo en Invocable Todo lo otro para mí Aparece abajo, 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 abajo Madre, no puedes salir, tío Es que estás dentro del Rex No, no, no dentro de... Salte un poco y me te pego a ti, Boxer Pero ¿sabes por qué no puedes, bro? No tengo que ir malísimo Porque te acabo de comer una troleada Y vamos La cosa es ser troleado y estarse malísimo Ahora sí, ahora sí No tengo ni para reparar esto No he conseguido algo para el malísimo de Iván Me lo podría quedar, eh Pero se lo voy a dar Toma, Iván Mira dentro del robot Mira lo que hay dentro del robot, anda Los pargueritas A ver Te perdono Te perdono La vida Pero vamos a por otro, ¿no? ¿Quieres ir a por otro? Sí, vamos a por los más bichos Me acabo de tepear contigo No sé por qué Me cago en tu mano de cuenca, tío Mira qué colega hay aquí O sea, te robo todo lo que hay aquí, tío ¿Qué te voy a robar ya? Déjame que te robe algo Tienes un colega ahí abajo, eh Sí, lo sé No te asome mucho Porque le está pegando al dragón ¿Sabes? Voy detrás vuestra Cuando voy A ver qué te robo por aquí, bro Tú, cuando me robes algo Te saco el rifle de la ministra Mira, como me hiciste otra vez El puto elemento Te voy a meter un tiro, Iván No había elemento Ay, Dios mío Dios mío, Iván Tú te quieres quedar Sin la poca casa que te queda, ¿no? Toma Te meto más de lo que había Así me gusta Creo que es este caballo feo, tío Guapísimo Odilio Vale, pues vamos a Bueno, voy a invocar al bicho este Dale Ahora Mira, tío Se ha quedado jugado el bicho Yo estoy montando mi caballo Soy inofensivo Ni investigo Ni busco nada Oye, boxe Dime ¿Me vas a reparar los zapatos aquí en tu casa? Vale, sin problema Bueno, en verdad vale Solo uno de Inboard Dile 50 euros Ahora que lo dices También me voy a reparar yo Porque Tengo dos cabas Vale Bueno Lo que nos interesa ahora mismo Es probar a la bestia, ¿no? Vamos Si Easy low one Vale, vale Vamos a O intentamos conseguir otra Tengo una pastilla Necesito una pastilla Dame una pastilla Para que Para resetear el level O para maxear Una pastilla Para curarte la topedad Toma No, eso no existe aún Si no sería rico Y mucho menos topo Pero no A ver ¿Dónde te pesa ahí Que te lleva a los bichos? Vamos a sacarlo, ¿eh? ¡Piu! ¡Para pa 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 paau! ¡Pi-pi-pi-piu! Ahora hay que jugársela Lo de guardarlo o no, ¿eh? Ya De momento no lo voy a guardar Y lo probamos Vemos el posición que tiene Gracias, tío Y luego Voy a Voy a mi casa Un momento ¿Todo? Pero llévatelo Voy a poner una montura Pero si no le hace falta Pero si le ponemos Una montura mejor Eh Megapitecus Tiene igual Si me he dado cuenta Tranquilo En cuanto ha salido de la puerta Y ha habido Las nuques Para probar Me voy a llevar las nuques Y voy a probar el RPG Ahora después Recordadmelo, chicos ¿Cómo se llama Lo del gorila, tío? Ancien Apex Pitecus Mira Aquí tengo una Perfecto Pitecus 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 Tecus 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 Voy a coger el RPG Eh Chicos Me he puesto una vaina de estas Para guardar los bichos Luego aquí Para Para intentar ir crafteando cositas Guardar para craftear Y aquí cosas que tengo por probar ¿Vale? Esto funciona con elemento ¿Qué cosa? Pues tengo dos armas para probar, eh Guaperrimas, tío Porque esto funciona con las nuques Veremos a ver El mini nuque este Lo que mete, eh Eh Bueno Estás ahí con mi bicho, ¿no? Boxe Sí Y en mi soledad Hostia Habéis metido muchísimos bichos Aquí a lo del TP, eh ¿Y qué pasa? ¿Se buguea? No, no, que cuesta encontrarnos ¿Qué quiero? Es que son muchos ancien Yo solo le he metido a los ancien ¿Sabes? De lo que quiero decirte Los que no puedo llevar Ah, es cuando le meto yo a un ancien Un puñedazo No, lo que tenéis que hacer es Cambiarle el nombre Y mata Vale, eh Chicos Yo les cambio el nombre a todos Tres millones Diez millones Madre mía, tío Pero de nada De niveles, eh Ah, que he invocado yo He invocado yo Un bicho de esos Le voy a poner la montura Bueno, pues vamos a probar El lance en este Contra un mega, ¿no? Oye, pero Necesito un saddle especial, tío Para el ataque especial No pega mal, eh Para verlo de empezar ahora No, no, no le da ni un nivel Sin pastillas de Qué gusto poder subirle velocidad, eh A los bichos, tío Por fin Ya te digo Qué gusto poder subirle velocidad Ya por lo menos Es una cosa fixeada Sí o sí Vale Madre mía, vale Están para que la que la... Hostia, mirá lo que hay aquí Lleva ni me, 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 me Le damos a este Sí, sí Hay un wild aquí, ven Arriba, José Al wild este Al de la estrellita ¿Dónde está? Pero que a lo mejor me mata o no Bueno, no sé Pégale con piedra si quieres Quita bien el pedrolo o no Claro, claro Bueno Claro, voy a subirle más Más toques Hostia Vale, vale Ya empieza a meter esto, eh Ya empieza a meter la movida Y me quedan 150 niveles aún Vale, uy, esto Vale, me ha dado un kibble de esto Guay Sí, no me ha dado gran cosa, la verdad Vale Un kibble, un kibble amarillo de eso A mí no me ha dado nada No Eh, ¿qué le ponemos a esto de vida, chavales? 30 millones? 40 millones? 50 millones? 50 millones, ¿no? De chill 50 millones fácil acaba de hacer, eh El problema es si se resetea Si se resetea 50 millones van a ser pocos Le damos a 60 millones, ¿vale? 60 millones, ya no le doy más Y todo me lee Va a ser tocho, eh, chicos ¿Cuánto mete esto de normal? 94.000 Teniendo 60 millones, eh 300.000 con la piedra Nada mal Y el ataque secreto que aún no lo tenemos Y aquí creo que invoco minimonos A ver los minimonos Oye, vamos a pegarnos contra un mega, ¿no? Con el mono ese Yo, yo tengo otro mono Bueno, mejor me matan Pero sí, vamos Podemos intentar Ah, no Yo me los tanqueo Otro si queréis Le lanzáis piedras Me falta tener una montura especial, tío De oro De mono ¿Sabes lo? Lo que necesito es hacer pastillas de vida Medio millón Es lo que me falta Narcóticos, Iván ¿Cómo que te faltan narcóticos? ¿Para qué? Para hacer pastillas de vida Que no tengo ni una Medio millón Quito con la bola, eh Pues Ve a mi casa si quieres A ver A ver Yo te puedo dar alguna poción Pero no tengo muchas 50 y 30 de las pequeñas Voy a tener que Eh, vale, chicos Pues a falta del ataque final ese Lo probamos contra un mega Y después probamos a ver Si se resetea o no, eh Yo creo que se va a seguir reseteando Pero Iván, ¿te has hecho otro robot? Sí Eh, vamos a por un mega A ver, pero un mega que sea Un mega matable, ¿vale? Un mega raptor o algo así, ¿vale? Para probarlo Un mega raptor Pues un mega rex Vea, un mega carno Mega carnotauro 51 51, 70 Hemos venido antes y no Va a ir hasta andando Igual está un poco lejos, eh No, no tanto Esto no está andando Hacemos un salto así Como ahora tenemos buena velocidad Pues podemos ir lejos, eh Me están persiguiendo una mantícora Pero la verdad es que me da igual Te adelanto A ti ya la mantícora ¿Cómo corre este bicho, tío? Ya ves La mantícora la he mandado para el pozo 51, 70 Tiene que estar aquí Uy, y aquí hay una speeder Si quieres, espérate Me lo empiezas a tanquear Y... Y le pegas tú Con la piedra o con el puño O lo que quieras por detrás Vale, está ahí Este es el mega carno No Y este es un dragón Ah, mira Estoy muerto con una mantis Me cago en su calavera Eh, está aquí Ah, le voy a dar yo, eh De cara Tengo 60 millones Ten cuidado que no te duermes, van Si me duerme Claro Si que te lo estoy diciendo No pasa nada Sigue pegando ahí El bicho Me matará el amante O el monstruo Si, pues sabes que yo no puedo subir ahí, ¿no? Con el robot Se lo farmea durmiendo Está durmiendo Pero está sin dormir Se lo farmea Bro, baja el puñetero mono No puedo subir Bro, ahí No pasa nada No pasa nada Se lo baja Hostia, que me ha dado Que me ha disparado Un MK de esos raros Es que está de coña Que me ha disparado ahora Una metralleta de esas Lo he matado Pero como que lo has matado Que lo estaba matando mi mono Bueno, pues lo he matado yo Pero como lo has matado tú, tío Que pesado Se lo robas Se lo robo Es un maldito robador, tío No ha saltado nada de invocable Que mentiroso eres No, no, en serio No es interesante Vale, pues Voy a probar la nuke esta Esto no es un invocable, ¿no? A ver Ah, que sí que es un invocable, tú Que bueno, he soltado He soltado aquí un bicho Bájatelo Que vamos a probarlo ahora Que no sabía que era un invocable, tú Pero que es esa cosa fea, tío No puedo porque está durmiendo, tío Pero guárdalo Dale click derecho con la pistola Ah, vale, vale No puedo porque es ansia Eso ya lo ha aprendido Ya se nos meterá en la cabeza Pero, pero, pero ¿Qué es ese bicho, Iván? Vale, vamos a probar Otra vez intentando guardarlo, tío Es increíble ¿Pero qué es este bicho, Iván? ¿Lo están manejando tú o no? No Pues es un megalich Menuda boca más fea tiene No me hace bien Así parece tu culo, tío ¿Pero por qué lo guarda? Que es un afien Es un prime ¿Por qué no puede salir de ahí, hijo? Yo que sé Nos viene un bicho, eh Eh, pero como los mini ¿Cómo? Mi, bro, le ha jodido las estadísticas Mira, se las Tiene 60.000 de vida Eres malísimo, Iván, tío Esto lo he invocado yo Le hemos cagado las estadísticas? Sí Madre mía, tú Pero si eso se mueve Que parece Madre mía ¿Pero tú has visto? Míralo, míralo, míralo Cómo se mueve Mira, mira, mira Para adelante y para atrás Requiere Saddle Para hacer ataque especial, eh Cuidado ¿Cómo no lo vas a dejar ahí? ¿Eh? ¿Cómo no lo dejas ahí? Sí Bueno, pues nada Yo lo sé Estudio Píllalo Pati No, no, no Pati Es que no sabía que era un invocable Yo no lo quiero Cuando tengamos el Saddle Lo probamos, tío Pero ahora no lo quiero Ah, por otro no, Vega Ahí he tirado Eh, lo que quiero hacer es Probar la nuclear Tengo dos armas para probar Una que es una metralleta Que la vamos a probar ahora mismo Hay un mono aquí, Docho Con este pingüino ¿Me la juego con el pingüino? No, ¿verdad? ¿Dónde hay un mono, Docho? Oye, pues no quita mal esta mierda Le reviento Oye, ¿y este bicho? La vida que tiene Que me comentas A tomar por saco el mono Oye, pero ¿está viendo este bicho? ¿Te has matado? No, pero que ¿Ha matado Al ninguno? No ¿Te has matado a ti? Bueno, a ver Que no me puedo matar En el mono Para lo que es este mod Pues esta arma es una mierda, ¿no? Literalmente Para lo que es este mod Esta arma no vale para nada Ahora la cosa es Vamos a probar A la bestia La voy a probar directamente Con un bichaco, ¿eh? Chicos A ver lo que pasa ¿Qué es este chibi? ¿Qué me ha mandado? Mirad, mirad Cuidado, chavales ¡Hostia! ¡Que me he dado yo también! Para que se despierten Los bichos, tío Iván Te han matado No comen Necesito el rifle Y dardo Que tiro un kilómetro Y me explota, tío Vamos a ver Si yo le disparo A ese bicho de allí Es que me voy a matar Mirad, chicos A ver Hay un dragón arriba, ¿eh? Que va por ti, creo Se han muerto ¿Qué daño les he hecho? Que no ha salido Es que me tengo que alejar tanto Que no veo el daño ¡Ah, que los he dormido! ¡Toma! Pero, ¿qué te has bajado, tú? ¡Los he dormido, bro! Con el mono ¿Quiere el huevo? No, es nivel bajo Nivel 270 100.000 de torpor, chavales Eh, este otro Me voy a matar Me voy a matar Sí, me he matado 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 Hoy va a nivel 2016 Este sí que quiero un huevo, ¿eh? Me he matado Estaba enfrente Me he matado He visto yo Aquí enfrente Creo que estaba por aquí, bro ¿Qué es esto? Aquí, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Para qué era esto, Predator? ¿Para qué era esto, tío? ¿Para qué era esto? Predator me dijo algo De que era para los bosses O no sé qué El lanzacohetes este Y no sé para qué es Pero sí, demasiado malos, chavales Aquí abajo Hay otro ¡Pero qué hacéis aquí! ¿Para qué te tepeas, cabedón? ¿Te tepea, mis, eh? El tío ¡Ya me haré con el nido de un dragón, tío! Con eso duermes al rodán Vale Entiendo Ah, vale Espérate ahora, Iván ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!